Es posible que hayas escuchado esta bachata en la voz de Vicky Corbacho. Pero lo cierto es que la canción y la intérprete original es ella. Y esta canción, aunque te sorprenda realmente, no está dedicada al amor. Pero bueno, yo creo que él desde el cielo me inspira porque yo la canción que yo creo que se me va a recordar para siempre es mi canción, que bonito, se la dediqué a él y yo sé que él me la mandó desde el cielo. Luego vinieron muchísimas canciones que yo sé que de alguna manera él ha estado ahí conmigo y me las ha ido mandando todas. Así es, está dedicada a la insólita partida de su hermano Antonio Flores que falleció 14 días después que lo hiciera su madre, la gran Lola Flores. Imagínate, es que ellos dos tenían una relación tan bonita. Estaban muy unidos. Bueno, pues los que te echan las cartas y tal decían que en otra vida habían sido amor, que habían sido dos enamorados y que por eso no podían vivir el uno sin el otro. ¿Y quién es Antonio Flores? Pues es el que escribió las canciones que lanzaron a la fama en Rosario tras un anecdótico momento. Despegaste en esta profesión por él, o sea, por lo que él escribía, ¿no? Claro, él y yo hicimos el gato, es que estábamos en Miami cuando le hicieron el homenaje a mamá. En la habitación del hotel pues estaba mi hermano con la guitarra y yo hice... Y salió mi madre así desmaquillándose y me dijo, ¡Di, ay, 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 mi gato hace, ay, ay, ay! Y te lo... Pero este no sería el único dato que contarte sobre él. Sí, también es el padre de esta niña que se convertiría más adelante en una de las más famosas atracadoras en Netflix. El hombre más maravilloso de mi vida. Bien, gracias. Gracias, Salma. Esta es una nota en línea de tiempo de Rosario. Y los flores. En 2016, una pareja de jóvenes se volvió furor en redes sociales luego de demostrar una técnica perfecta para bailar bachata al ritmo de ¡Qué bonito! de Vicky Corbacho. Luego de ello, concursos alrededor del mundo se desataron en un afán por resaltar la sensualidad que producía esta canción. Sin embargo, el tema, muy lejos de ser romántico y pasional, esconde una de las historias más tristes de la cantante española Rosario Flores en 1996. La versión en bachata de Qué bonito, canción original de Rosario Flores, se ha hecho popular en la voz de Vicky Corbacho. Y aunque muchos pensaban que detrás de ese tema se encontraba una cantante colombiana o caribeña, Vicky nació en la madre patria y desde allí su talento se dio a conocer a todo el mundo. La artista se inició musicalmente con el flamenco a los 9 años, aunque desde bien pequeña ya le apasionaban los ritmos latinos, pues se pasaba las horas escuchando a Gloria Estefan, Juan Luis Guerra y Celia Cruz, pero no por eso dejaba sus raíces españolas. Si no me crees, pues escuchemos. Esas raíces españolas de las que hablamos son las que han preservado por muchas décadas la dinastía Flores, una familia que en los últimos años no solo volvió a ser recordada por Qué bonito, sino también porque una de sus integrantes está ligada a la canción y a la exitosa serie La Casa de Papel. Seguramente la conoces como Nairobi, pero su verdadero nombre es Alba Flores, la nieta de Lola la Faraona, uno de los mayores mitos de la cultura popular española de la segunda mitad del siglo XX y junto a su esposo, el padre de la rumba catalana, Antonio González Batista, el pescaílla, conformaron una de las dinastías más famosas del país. ¿A ti qué te gustaría hacer? ¿Cuánto sea vallado? Tú miras vallado un poquito. Yo voy a ir al futbolista. ¿Y a ti? Yo voy a hacer artista y yeyé. Uy, ¿artista y yeyé? ¿Pero artista de qué clase? Porque sobran, pero nunca sobran cuando hay felicidad, pero nunca sobran cuando hay felicidad. Yo de mi vida. Bien, gracias. Como pueden ver, este estirpe familiar nació prácticamente a la luz de los reflectores. Lolita, Rosario y Antonio, sus hijos, eran constantemente expuestos a las cámaras, por lo que fue difícil evitar que se desenvolvieran en el medio. Justamente Antonio hacía lo mismo con su pequeña Alba, a quien para estas fechas le compuso un tema. El clan Flores era algo así como la versión moderna del clan Montaner, ¿sí? Juntos en películas, entrevistas y hasta presentaciones. Esta unión, si bien era admirable, también fue un arma de doble filo. Pero, ¿por qué decimos esto? Pues cuando falleció la matriarca Lola Flores de un cáncer de mama el 16 de mayo de 1995, a Antonio le fue tan difícil superarlo. Antonio era el mediano de los flores, el único hijo varón y muchos dirían que predestinado a ser una estrella desde que abrió los ojos. En un primer momento parecía que su futuro podía estar en el fútbol. Había formado parte de los alevines del Real Madrid, pero levantarse temprano para entrenar no era lo suyo. Finalmente siguió musicalmente a su hermana mayor Lolita, quien ya venía triunfando con No renunciaré. Su primer disco, Antonio, publicado en 1980, contenía su composición No dudaría. Una canción pacifista y antiviolencia tan exitosa que acabó cantándose por igual en estadios, fiestas o clases de catequesis en colegios católicos de toda España. Por esa popularidad, en 1982 participa junto a su hermana Rosario en la película Colegas, considerada premonitoria. ¿Y eso por qué? Pues al igual que varios de los personajes en el film, muchos acabarían enganchados con sustancias dudosas, sobre todo la heroína. Antonio durante 11 años tuvo este problema y fue su madre Lola la que nunca soltó su mano. Todos eran muy unidos, pero Antonio era el que traía el corazón más puro. Le había escrito canciones a su madre, a su padre, su hija y a sus hermanas. Lola Flores incluso le construyó una cabaña al lado de la piscina de su casa para tenerlo cerca de ella. Era el hijo al que cuidaba con fervor, pero que no lo preparó para su partida. Y con una mano, ¿a dónde está mi madre? Hizo así, ¡guau! Y se partió parte del brazo. Entró en la habitación de su madre, salimos todos porque había poca gente, se encerró allí, llorando él solo allí. La luz de su madre siempre, yo creo que cuando esa luz se apagó, pues él se fue a buscar la luz. Entonces sucedió lo inimaginable. La madrugada del 30 de mayo de 1995, apenas dos semanas después de la muerte de su madre, Antonio Flores falleció en su cabaña a los 33 años. Su cuerpo lo encontraron las hermanas Chamorro, Irene y Chelo Vásquez, amigas de la familia desde que veraneaban en Marbella. Sí, la muerte de Lola había sido dolorosa. La suya supuso una conmoción nacional. España contemplaba con tristeza el luto de aquella familia rota y la larga lista de familiares y amigos entrando en la casa convertida en la imagen de la desolación. Antonio había dejado los vicios, pero la partida de su madre lo echó a beber nuevamente. Dicen que falleció de una sobredosis, aunque la familia afirma que fue insuficiencia respiratoria. Lo cierto es que de esta tristeza nacería una de las canciones más importantes de la industria musical. Sí, estamos hablando de Qué Bonito, contemplada en el disco de Rosario, Mucho por Vivir en 1996. Rosario inició su carrera musical en 1992 con su primer disco de Ley, un álbum con canciones compuestas en su mayoría por su hermano Antonio. Este trabajo se convertiría en una de las producciones más vendidas de aquel año, llevándose tres discos de platino y diversos premios, entre ellos el premio Ondas al artista Revelación. Yo en realidad no canté mucho con mi hermano, él me hizo muchas canciones. Yo componía con él, pero él era un poeta. De los tres, Rosario es la cantante más prominente, ha participado en nueve películas, tres series de televisión, es coach desde 2012 hasta la fecha de la Voz Kids España, además de 13 discos de estudio, donde se encuentran sus temas, muchas flores, como quieres que te quiera, entre otras. Tras la inesperada partida de su hermano, Rosario tuvo que asimilar que él era más del cielo que de la tierra. Y así, le compuso Qué Bonito, también cantada junto a Lolita. Se me va a recordar para siempre mi canción Qué Bonito, que la escribí yo solita cuando él se fue. Se la dediqué a él y yo sé que él me la mandó desde el cielo. ¿Has escuchado la leyenda del hilo rojo? Pues afirman que aquellos que estén unidos por el hilo rojo están destinados a convertirse en almas gemelas. Y al parecer, eso eran Lola y su hijo Antonio. Por eso, cuando ella partió, él no pudo soportarlo. Bueno, pues los que te echan las cartas y tal, decían que en otra vida habían sido amor, que habían sido dos enamorados y que por eso no podían vivir el uno sin el otro. Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.